Buenas noches, un saludo muy especial en este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer. Desde la Sociedad Peruana de Cancerología les damos la bienvenida a esta actividad conmemorativa donde a través de estos momentos vamos a tratar de brindar ese mensaje hacia este día donde promovemos el liderazgo de la mujer no solamente en el cáncer sino en todos los espacios de la vida de nuestra sociedad. El día de hoy tenemos a la doctora Roxana Regalado, ella es patóloga clínica, jefe del laboratorio de histocompatibilidad del INE y miembro de la junta directiva de nuestra Sociedad Peruana de Cancerología que hoy día nos va a dar las palabras conmemorativas, alusivas al Día Internacional de la Mujer. Bienvenida doctora Regalado, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y también por lo que significa esta fecha tan importante no solamente para la mujer, para la humanidad, para la sociedad, para las familias, para aquellas incluso mujeres que son cabeza de familia y aquellas mujeres que también están por nacer. Pues en esta noche, estimados amigos, es importante la fecha que estamos ahora recordando porque muestra unos desafíos que a lo largo de la historia se han ido, pues, de alguna manera viviendo. Desafíos que están relacionados con cada una de las épocas, desafíos que la mujer ha tenido que ir rompiendo estereotipos para poder salvaguardar siempre la vida, la vida que compone su vida desde la creación, desde la niña, desde la adolescente, la profesional, pues la mujer que en este caso logra un puesto para poder seguir justamente brindando, en este caso, salud. Y salud, justamente que tiene que estar relacionada a esa plenitud de buscar siempre los logros que pueda conseguirse, que puedan eso redundar en bien no solamente de la persona, sino de todo su entorno. Estamos hablando de su entorno personal, su entorno familiar, su entorno social, el entorno de lo que significa ella, de las luchas que emprendemos en el día a día, para poder lograr y conseguir metas a redundar justamente en esos logros que no solamente repercuten a nivel de una sociedad, sino a nivel de una institución, y en este caso, en salud. En salud, que es tan importante que hoy en día la pandemia nos ha enseñado, que sin salud poco o nada se puede lograr, pero que sin embargo nos ha sacado la mejor parte de nosotros, que tiene que ver justamente con volver a revalorar y volver a sacar ese ímpetu, esas ganas de volver a hacer las cosas, no a sobredimensionarlas, sino a generar acciones, actitudes que van a permitir que se logre justamente lograr esa salud. Y nosotros, como profesionales de la salud, justamente tenemos no solamente la parte reflexiva de lo que estamos haciendo día a día, sino también de cómo eso que estamos haciendo realmente pueda llevar a esa sociedad, a nuestras familias, a nuestro entorno, a lograr un bien. Hoy en día vamos a reflexionar con este panel excelente, de excelentes mujeres trabajadoras, las luchadoras, cómo podemos nosotros, pues, acentuar, poder lograr, poder volver a reflexionar en qué yo puedo, qué yo puedo aportar para que podamos seguir justamente perteneciendo, no solamente que nosotros seamos personas saludables, sino que podamos brindar la salud en todo lo que es el extenso de la palabra. Y ese ánimo y esas ganas que le ponemos justamente a que podamos nosotros seguir en el día a día. Hoy en día es no solamente la reflexión de lo que significa ser mujer, sino del compromiso que estamos adquiriendo con nuestras vidas para que podamos seguir, pues, permitiendo que más mujeres, pues, logren y se comprometan con la vida, que se comprometan con la sociedad, que se comprometan con aquello que significa salir adelante en bien de todos, en el bien común. Pues, le doy en pase ahora a, pues, este panel grande que tenemos de mujeres que nos van a poder cada una enseñar y prestemos atención a lo que nos van a decir, porque es justamente aquello que vamos a nosotros poder ir, pues, escribiendo, tomando nota, que nos va a ayudar, que nos va a servir, que nos va a permitir seguir justamente, pues, creciendo en este afán de seguir siendo cada día más mujeres, mejores mujeres. Muchas gracias, doctora, regalado excelente palabras alusivas al Día Internacional de la Mujer, que nos enseñan que la contribución de la mujer y de las niñas en nuestra sociedad nos va a dar probablemente un futuro mejor en todos los espacios de desarrollo de la humanidad. Ahora tenemos, nos vamos a concentrar un poco en el tema del cáncer y tenemos a una doctora que ha sido pionera, ha desarrollado todo este tema tan importante para la oncología que es el desarrollo de la radioterapia. La doctora Adela Heredia es una líder hace muchos años en el INEM que ha impulsado diferentes acciones de innovación. Ella es una ponente no solamente a nivel nacional, sino internacional en el control del cáncer y creo que a través de todos estos años hemos aprendido de ella sus diferentes facetas, tanto de mujer y también en el rol familiar y en el rol profesional. Por eso el día de hoy la hemos escogido para que nos haga la presentación La Mujer en el Control del Cáncer y un poco nos comparta todas esas experiencias vividas como mujer, como profesional y cómo ha impulsado en una especialidad tan compleja como la radioterapia ese desarrollo, no solamente en un momento de su vida, sino cómo transfiere a través de su experiencia a más mujeres y cómo nos inspira para seguir adelante. Gracias doctora Heredia, gracias por participar con nosotros en este día tan especial. Muchas gracias doctora Tatiana por sus hermosas palabras que me emocionan mucho y realmente en todo este tiempo creo que soy la mayor de todas ustedes y me siento muy emocionada al poder escuchar unas palabras tan bonitas. En realidad, hablar de la mujer en el control del cáncer es parte de la vida que tenemos cada una de nosotras, las que estamos en el panel y desde cada uno de los lugares donde se encuentran. Pero no solamente en el control, sino en el liderazgo, que es lo más importante, en el liderazgo del manejo del cáncer, ¿no? Y no solamente en sí de la enfermedad, sino como en un liderazgo de mujer que puede manejar las situaciones desde donde está, como son todas y cada una de ustedes. Me voy a dedicar a la charla y la voy a dividir, voy a dividir la ponencia en tres partes. Entonces, como vamos a ver más, voy a desarrollar mi ponencia en tres partes, como les digo. Y son mujeres influyentes en la historia de la medicina porque no se puede dejar de hablar de las mujeres influyentes en la historia de nuestra vida en sí. El segundo punto es la mujer en el control del cáncer y lo más crítico, digamos, es la situación actual y las brechas de género. Entonces, quiero decir que pese que por muchos años o muchos años y muchos siglos incluso en la historia, sus actores han delegado a la mujer a un papel muy secundario dentro de la vida social, productiva en casi todas las civilizaciones. A pesar de ello, han surgido y surgen mujeres valientes que se han abierto y se siguen abriendo paso entre los varones buscando la equidad de sus derechos, de nuestros derechos, en un plano de igualdad entre ambos sexos. Muchos son los ejemplos de mujeres que infusionaron la medicina y a pesar de haber sido subestimadas y subrepresentadas, han logrado muchas cosas, dejar ejemplos y aún así muchas veces han sido no siempre reconocidas. El propósito de esta presentación es mostrar mediante pequeñas biografías el aporte y la trascendencia de la mujer en la medicina y en la oncología. Por eso, vamos a empezar con la primera mujer que fue enunciada como doctora. Metrodora fue una doctora griega autora en el texto médico más antiguo conocido escrito por una mujer sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres. En esa época en que el tema al cual se ocupaba la mujer era específicamente la parte del parto y las enfermedades ginecológicas, Metrodora expandió sus temas, otros temas mucho más importantes, lejos de la ginecología. Entonces, ella dejó una huella a la cual su obra fue referenciada por escritores de la medicina en Grecia y en Roma. Fue traducida su obra y publicada en Europa medieval en muchos idiomas. No se sabe nada sobre la identidad metrodora más allá de su nombre, pero sí en la actualidad muchas instituciones de renombre en diferentes partes llevan su nombre. Una de las grandes mujeres que han dejado huella ha sido Florence Leifengel, enfermera, escritora estadística y matemática. Fundó su primera escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres en 1860. Esta mujer se dedicó exclusivamente a la asistencia y su asistencia, denominada la mujer de la lámpara, por su labor, su gran labor en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Crimea, donde se dedicaba a la asistencia de los pacientes. Todas las noches realizaba la ronda y por eso, si ustedes se fijan en el dibujo, van a encontrar en la primera foto una mujer con lámpara. Y ella dio el ejemplo de lo que hoy día hacemos todos, la ronda de los enfermos. La reina Victoria le otorgó la Real Cruz en el año 1833. Y sus acciones de esta gran mujer fueron el principio y la inspiración para los principios de la Cruz Roja. Y fue la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido en el año 1987. La primera mujer también admitida en la Sociedad de Estadísticos del Reino Unido. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer médica en ejercer la profesión de médico en todo el mundo, según los estudios y los escritos. Fue rechazada en todas las facultades de medicina en Europa, a las que postuló, por lo cual se trasladó a Estados Unidos. Y fue aceptada excepcionalmente en la Universidad de Jeanine Medical College. Pero para que sea aceptada en esa universidad fue algo humillada, porque las autoridades dijeron, solo podrás ser aceptada siempre y cuando te acepten los compañeros, los alumnos. Sorprendentemente, los alumnos aceptaron que ingresen a la Universidad, a la Escuela de Medicina. Fue la primera mujer en asistir entonces a la Escuela de Medicina en Estados Unidos en el año 1847. Años más tarde, publica el primer artículo sobre la fiebre picoidea en una revista de renombre. Este fue el primer artículo publicado por un estudiante. Ni siquiera varones fueron los que publicaron, y ella fue la primera que publicó. Fundó la Universidad de Medicina, que fue la primera para mujeres en el año 1868. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos hace una conmemoración a esta fabulosa, y emite una estampilla del correo en honor a ella. Margaret Sanger fue la primera estadounidense. La historia de esta mujer es sorprendente si uno lee, fue la primera promotora de un fármaco que permitiera evitar el embarazo. ¿Por qué? Porque ella socialmente era una mujer muy identificada con la mujer y veía la cantidad de la alta morbilidad materno-infantil y mortalidad. Por tanto, ella era promotora de que debería existir un fármaco que evitara el embarazo. Abrió en Nueva York la primera clínica de control de natalidad en Estados Unidos, lo que condujo a su detención por la difusión por métodos anticonceptivos en 1916. Numerosas fueron los encarcelamientos que sufrió esta mujer, pero ¿qué es lo que logró? Lo único que logró fue el apoyo persistente y permanente de muchas instituciones. ¿Qué es lo que ella lideraba? La mujer consideraba que la maternidad debería ser libre. Si la mujer pudiera decidir si deseaba tener hijos, ¿cuándo y cuánto? Hasta la actualidad sigue siendo una figura emblemática del movimiento de la defensa de los derechos reproductivos. Esta mujer dio lugar a una serie de derechos que luego posteriormente, como la primera receta de los anticonceptivos y el control para la natalidad. Rosalind Franklin, una gran mujer, una gran científica, autora de la comprensión de la estructura del ADN, como las imágenes de ADN por difracción de rayos X, fueron claves, cuáles fueron claves para la determinación del modelo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN en 1953. Por estos conceptos que ella determinó, los que recibieron el premio Nobel fueron Watson y Crick. La investigadora principal no fue considerada para el premio Nobel. Dirigió sus investigaciones acerca de las estructuras moleculares de los virus y llevó descubrimientos nunca antes vistos, como son el de la polio y el virus del mosaico del tabaco. Continuó con sus investigaciones y aún cuando fue ignorada por muchos de sus compañeros, uno de sus compañeros posteriormente fue beneficiado con el premio Nobel de Química en 1972 con muchos de sus, con dos de sus investigaciones y tampoco fue considerada dentro del premio Nobel. Francois Barret, bioquímica francesa, líder en la lucha contra el VIH en Francia, fue presidente de la Sociedad Internacional de SIDA del 2002 al 2014. Fue galardonada con el premio Nobel de Medicina en el 2008 junto con sus compañeros Luke Monter y a Harald Surhassen con su descubrimiento por el VIH. Pero he dejado al último a esta gran dama que la doctora Morales la conoce muy bien en toda su historia, ¿no? No quiero decir que es de verdad la doctora, si es, pero Madame Curie, científica polaca, nacionalizada, francesa, pionera en el campo de la radiactividad, primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades. Premio Nobel de Física en 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Becquerel. En el año 1898 descubre dos isótopos, el radio y el polonio, por lo que años más tarde recibe el premio Nobel de Química. En 1900, Marie Curie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Universidad de París. Una vez recibido todos los homenajes, etcétera, los esposos son invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radiactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer. Al año siguiente, la disertación de Marie Curie se tradujo en cinco idiomas. Es importante manifestar también que su esposo, que cuando les dieron el premio Nobel a ambos, le dijeron al esposo, usted solo puede asistir usted porque es varón. La dama no puede asistir. Entonces, fiel a la esposa, Pierre no acepta recibir el premio Nobel si no se reconoce también el trabajo de Marie. Y esta es la foto que se tomó en 1903. Mujeres en el control del cáncer. En este segundo capítulo podemos decir que las mujeres en el control del cáncer han tenido, como vamos a ver, mucha importancia. Hasta los primeros años del siglo pasado, la cirugía era la panacea para el control del cáncer. No había otra posibilidad. Los cirujanos, si ustedes ven, si ustedes leen la historia, se van a poder enterar cuántas clases de cirugía hacían cirugías radicales, extra radicales, etcétera, etcétera. Como se ha hecho también en el hospital. Sin embargo, el cáncer no era un tumor que se localizaba. El cáncer tenía otra historia natural de enfermedad. Otra historia, otro comportamiento en los cuales se debería buscar otras formas de tratar. Y es así que surgen nuevas disciplinas gracias a lo que vamos a ver. Tanto la radioterapia como con la quimioterapia. Voy a continuar con Madame Curie. Permítame que continúe porque ella fue la que abrió las puertas para el desarrollo de los rayos X y los primeros tratamientos de cáncer, dando inicio a una de las disciplinas más importantes dentro de la oncología, que es la radioterapia. En 1899 publica la primera curación de un cáncer. Entre 1898 a 1902 publica 32 trabajos. En uno de ellos se enuncia, cuando se expone al ser humano al radio, las células enfermas formadoras de tumores son destruidas más rápido que las normales. Este concepto es rápidamente tomado por los científicos y se difunde a través de Europa, principalmente París, Inglaterra, etc. Y bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de las neoplasias con isotopos adactivos, siempre en coordinación con otros científicos y médicos. Nace entonces lo que se llama la brachiterapia, que es la radioterapia de contacto. Y sus diversas aplicaciones en el cáncer, en diferentes cánceres como cáncer de equitiel y se avanza hacia el cáncer de cuello uterino con la llamada radioterapia interna. Sus aportes, vuelvo a repetir, fueron la base fundamental para el dejarlo en uno de los pilares más importantes en el tratamiento del cáncer. Magal Curie no solamente fue una científica, sino que fue una mujer identificada socialmente. Utilizó su investigación y sus conocimientos para apoyar durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en la instalación de los equipos móviles de rayos X en el campo de batalla. Y se dice que gracias a Madame Curie y a sus equipos, hicieron que los médicos se apoyaran al ver las imágenes en las traumas de los soldados y de los que iban a la guerra y los que sufrían traumas eran rápidamente operados. Y entonces eso fue un gran aporte en la recuperación de todo el batallón, de los miembros del batallón. Y aquí vemos otras imágenes como Marie Curie está explicando a los médicos los beneficios de la radioterapia. Así vamos avanzando y vemos cómo empieza también el aporte en la quimioterapia. Bertrude Bell-Eleon, bioquímica y farmacóloga estadounidense, recibió en el año 1978 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones sobre principios claves, desarrollo y tratamiento de los medicamentos. Es reconocida por su descubrimiento del purinetol, la primera droga fundamental en el tratamiento de la leucemia. Durante su trayectoria consiguió desarrollar 45 tratamientos que ayudan al sistema ideológico a combatir el cáncer. Luego seguimos con esta gran mujer llamada Kamal Radavid, hindú, conocida por sus investigaciones sobre la relación entre cáncer y virus. En la década de 1960 estableció el primer laboratorio de investigación de cultivos de tejidos en la India en el Centro de Investigación del Cáncer de la India en Mumbai. Publicó más de 200 artículos acerca del tema. Odile Chuesdatz, no sé si estoy pronunciando bien, se la considera la fundadora de la oncología pediátrica en Europa. Fue un avance grande cuando, con el centro que desarrolló y organizó dentro del Hospital Gustavs-Russi, instituto dedicado exclusivamente al cáncer en Europa, Francia. Pero otro gran aporte dentro de la oncología fue Elizabeth Stern, patóloga que descubrió las señales que preceden al cáncer de cuello uterino. Su trabajo ayudó a identificar el proceso por el que una célula sana va a ser cancerosa y definir los diferentes estadios del cáncer temprano, permitiendo así interpretar, enseñó y permitió la identificación de las lesiones y los resultados de las citologías con precisión. Esta enseñanza a los médicos ginecólogos a los que manejaban estas patologías permitió administrar los tratamientos más adecuados en tiempos óptimos. En 1963 publicó su trabajo más importante. Se podía establecer que la displasia sí muestra una correlación con un mayor riesgo de cáncer dedicado. Hizo un seguimiento de todo su trabajo, de 500 personas, de 500 personas que habían ingresado al trabajo. Hizo un seguimiento por dos años. Y confirmó que las que habían partido con displasia tenían la probabilidad de terminar desarrollando un cáncer. No todas, pero había un porcentaje de esas pacientes que sí iban desarrollados en cáncer. Pero lo más importante es que publicó el que se cree que fue el primer caso de estudio en el que se relaciona un virus concreto, es decir, el papiloma virus humano, con un tipo de cáncer concreto, que es el cáncer de coluterina. Esto dio lugar a un gran aporte para los tratamientos oportunos y curativos del cáncer de coluterina. Ana Suarezki, ya por terminar, esa parte diríamos que es también una gran aportadora. Estudió en el Instituto Femenino y se graduó de Medicina en el Hospital de Londres en 1982. Se desenvolvió en el campo de la salud sexual y la planificación familiar al incorporarse al centro Margaret Pike en 1986. Se especializó en la práctica de la colpocopía. Y es reconocida como la doctora que impulsó el test para el PBH para luchar contra el cáncer de coluterina. Hoy en día, no hay nada que una médico mujer pueda hacer. Las mujeres pueden realizar todas las especialidades, son capaces de realizar todas las especialidades que han sido frecuentemente dominadas por el hombre. La investigación, como vamos a ver, las oradoras en congresos, los exámenes clínicos, las cirugías grandes, como ser las neurocirugías, las cirugías abdominales, tratamientos de radioterapia complejos, etcétera, etcétera. Y aquí me he permitido colocar dentro del cuadro del medio, ustedes van a mujeres que han liderado. Y sobre todo quiero enunciar a la doctora Tatiana, que rompió el esquema de las mujeres, de que los hombres solamente podían dirigir el unenco. Creo que para nosotros fue un ejemplo de que la mujer es capaz de llegar a altos cargos si se propone, y no solamente proponiéndose, sino si se propone hacerlo bien, con responsabilidad, con ímpetu, como creo que ha sido llevada a su gestión. Por terminar ya en la última parte de mi charla, diremos, pero ¿cuál es la situación actual de la mujer en la oncología? Lamentablemente en la oncología y en la medicina en general existen las brechas de género, no podemos negar. Vemos en esta figura cuánto esfuerzo o cuánto tiene que realizar una mujer para estar en el mismo nivel del hombre que con más facilidad puede realizar, puede lograr sus objetivos. Por eso es muy importante analizar las causas de la brecha de género en oncología para impulsar la igualdad de oportunidades para las mujeres. Me he permitido también hacer una presentación muy interesante que he leído de un resultado de las mujeres en oncología que se realizó en un foro de mujeres en el Congreso de ESMO 2021, Congreso que se realizó por vía remota. Entonces, la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, en el año 2021, en ese foro, se detalla un trabajo en ese foro van detallando un trabajo que realizan las mujeres para impulsar la igualdad de oportunidades dentro de la especialidad. Los puntos analizados y los resultados fueron los siguientes. Aumento de la persistencia de mujeres en congresos médicos hasta 2014 al 2015, el porcentaje era de 29.7%, pero en el 2020 subió al 39.6%, o sea, habiendo un aumento del 10%. Mujeres invitadas a presentarse en Congreso de Oncología como oradoras aumentó del 32% en el año 2017 al 37% en el 2019. Muy, casi nada, o sea, no nada, pero poco significativo, solo 5%. Representación femenina en los consejos de administración de sociedades profesionales, 30 a 36% durante los tres años, es decir, 18, 19, 2017, 2018, 19. No subió más de 36%. Impacto de la COVID en la trayectoria de los profesionales de la oncología. Obviamente, que en este punto sí las mujeres hemos ganado, porque el 80% de mujeres manifestaron que la pandemia había impactado en esta carrera profesional frente al 76% de los hombres. Es lógico pensar que es así y eso se ha debido repetir en todas partes, porque las mujeres tomaron conciencia de continuar con sus labores dentro de sus instituciones y continuar con sus labores como madre, como hijas y como esposas, pero sin dejar sus labores como médicos. Entonces, no hay duda que eso ha tenido que pasar en todas las instituciones. Otro punto fue la participación en comités, asesores o grupos de COVID-19. 64% de los hombres estaban dentro de los comités frente al 36% de mujeres. No sé si eso pasó en nuestra institución, pero creo que en nuestra institución creo que las mujeres tomamos la batalla para hacer las estrategias. en cuanto a la participación de comités de sociedades de oncología en Europa, se ve que de 10%, 10.4% del 2016 al 27% en el 2020. O sea, sí hubo una subida significativa de 17%. Conclusiones. En cuanto a las conclusiones del estudio, concluye así, las mujeres en el desarrollo de la profesión en la oncología asegura que existe un modesto progreso en el equilibrio de género en los últimos años, pero las mujeres seguimos estando infra representadas en puestos a pesar de constituir una proporción cada vez mayor de la población activa. A pesar de estos aumentos relativos, los puestos continúan siendo ocupados de manera desproporcionada por hombres durante el periodo de estudo. Y las conclusiones que hemos hecho leyendo, vemos que las otras especialidades en la oncología, cirugía, radioterapia, patología, y radiología, salvo algunas que otras, siguen la misma brecha unas más que otras a favor de los hombres. Pero esta brecha solo será revertida impulsando la igualdad de género desde inicio de la carrera y la especialidad, ganando campo con el esfuerzo constante de las mujeres en todas las áreas de la cancerología, tanto académicas e investigación y liderazgo. Y no se olviden que una mujer que trata a un paciente hace su trabajo con calidad y calidez. La calidez puede ser muchas veces la mayor medicina que la misma droga. muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo para escucharme. muchísimas gracias doctora Adela Heredia, brillante presentación como siempre, lindas sus palabras y lindo mensaje para todas las mujeres de nuestro país y del mundo y sobre todo para las mujeres que nos dedicamos al control del cáncer. El Día Internacional de la Mujer sabemos que conmemora la lucha de la mujer por su participación activa dentro de la sociedad y eso es lo que nos ha mostrado la doctora Adela Heredia sobre todo en el rol profesional pero también en el ejercicio íntegro de su ciudadanía y es por eso que este Día Internacional de la Mujer nos recuerda todo ese esfuerzo que desarrollaron las mujeres a través de todos estos años y del siglo pasado donde lucharon por el reconocimiento de sus derechos y uno de esos desarrollos y esos reconocimientos tan importantes ha sido cómo participamos las mujeres en la salud de nuestra población. Por eso el día de hoy queremos exponer un poco este tema en la mesa redonda donde hemos convocado a mujeres extraordinarias líderes del control del cáncer en nuestro país y que tiene una trayectoria que nos pueden contar a través de su experiencia el rol de la mujer en la salud. Tenemos a estas mujeres que son realmente mujeres que han cambiado la historia de nuestro país en la lucha contra el cáncer como son la doctora Griglandia Ferreiros la doctora Roxana Morales la doctora Silvia Neciozú la doctora María Eugenia Guillén y la doctora Katy Ordóñez ellas son de diferentes generaciones pero cada una ha puesto ese empuje y esas ganas para cambiar como decimos el dolor por color esperanza así que el día de hoy las tenemos a todas ellas en esta linda mesa redonda y vamos a empezar de repente en orden con este mensaje como queremos nosotros como mujeres aportar en la salud o como nos vemos aportando en la salud de nuestro país y en la salud del mundo podemos empezar con la doctora Grinlandia Ferreiros bueno no sé si tengo lo suficiente si se oye suficientemente bien se escucha muy bien gracias por tu invitación gracias a saludos a todos los ponentes y bueno ya la doctora Heredia ha expresado ampliamente el rol de las mujeres importantes el rol de las mujeres en la medicina a través del tiempo sabemos que es una ha sido un rol que progresivamente ha ido tomando importancia partiendo de un contexto muy competitivo de predominio masculino ya la historia nos hace referencia desde las sacerdoticias y magas en la época precolombina las parteras famosas y bueno después a partir del siglo 19 a fines se impulsó hubo más interés un notable interés de las mujeres por la carrera médica y junto con las situaciones ya expresadas como fue la lucha por los derechos aquella famosa fecha en que 129 mujeres fueron prácticamente sacrificadas por reclamar sus derechos bueno en la actualidad sabemos que la participación de la mujer en la sociedad tiene un posicionamiento mejor respecto a la profesión médica cierto hemos cuadruplicado en el 2011 la cifra que teníamos en el 1971 en cuanto a médicas inscritas en el colegio médico llegando a ser casi un 50% si esto nos desempeñamos en diferentes escenarios distenciales académicos científicos y perdón creo que hay un problema con mi video o no ahora se ve se ve doctora se la ve muy bien gracias bueno esto es importante resaltar dentro del rol de la mujer no la cantidad de ya lo dijo bien la doctora heredia la cantidad de esfuerzo que ha tenido que realizar la cantidad de dificultades pero siempre sobreponiéndose de una manera muy perseverante muy resiliente podemos decir y yo pienso que el rol de nuestra de la mujer en el campo de la medicina es primero luchar con el historio contra el histórico papel secundario que hemos tenido y que ya no se da con tanta intensidad cierto conciliar tener una buena conciliación entre la atención de las funciones naturales de nosotros que son maternidad lactancia asistencia en el hogar lo cual hoy en día tampoco es tan obligatorio para la mujer con las funciones de nuestra profesión es tan competitiva y sobre todo en la actualidad para poder prestar un servicio adecuado y para lograr ocuparnos de lograr un balance ideal entre las funciones propias de nuestra naturaleza y la profesión a la que nos dedicamos ¿sí? hay muchas objeciones en cuanto al cumplimiento de las funciones que ejercemos las mujeres como médicos por maternidad y lactancia cosa que realmente se desdice cuando vemos que la mujer pese a estas condiciones que requieren mayor tiempo esto desempeña su función de una manera muchas veces brillante por no decir casi siempre sexualidad es otro factor que tenemos un reto que tenemos que sobrepasar en cuanto al trabajo porque la mujer puede ser pasible de tanto hostigamiento laboral como acoso por género o acoso sexual por tanto por el colega por los pacientes pero esto cada día está más controlado y más ¿qué puedo decir? más mejor manejado por nuestra sociedad ¿qué más les puedo decir? lo importante para mí un gran aporte que puede hacer la mujer además de hacer su trabajo ya lo dijo la doctora con calidad con calidez la mujer se caracteriza por su dedicación su pasión pone el alma en el trabajo pero lo importante es que es la necesidad de la mujer que se promueva la continuidad no solamente en el campo científico y de la investigación sino la continuidad en la formación de mujeres médicos ¿por qué? pues creándose un nivel de asesores o consejeras de alto nivel para que promuevan no solamente el estudio y el ingreso a la profesión sino la docencia y la investigación en nuestros colegas más jóvenes ¿no? eso yo creo que es muy importante no solo desarrollar el trabajo diario con mucha pasión con mucha dedicación con amor al trabajo como yo les digo hay que yo digo en mi área hay que no esto no es solamente que yo soy médico y yo tengo un título o yo tengo una profesión no hay que ponerle empeño hay que ponerle alma al ejercicio de nuestra profesión y además hay que dejar banca hay que enseñar a las generaciones venideras a ser excelentes profesionales muchísimas gracias doctora Ferreiro siempre promoviendo la excelencia en todo en todas las áreas profesionales una característica de nuestra de nuestra maestra no maestra del área quizás soy la mayor le puedo desdecir a la doctora Heredia quizás creo que yo soy la mayor pero no tanto excelencia sino ganas de hacerlo es lo que yo siempre ganas lo mejor doctora ahora tenemos a la doctora Roxana Morales ella siempre se ha dedicado a la medicina nuclear y son técnicas muy sofisticadas así que doctora de repente nos puede contar cómo podemos hacer innovación en salud en países como el nuestro bueno en primer lugar gracias por invitarme ¿se me escucha? se me escucha muy bien bueno entonces yo había simplemente puesto algunos verbos que están de la mano de la mujer en primer lugar dos personas que a mí me han servido de norte acaba de fallecer uno que no era mujer era hombre pero nos respetaba mucho y nos daba un lugar muy importante dentro de la universidad que a mí me formó justamente para saber ser líder y él me decía a pesar de ser mujer no puedes no tienes que pelear tienes que ganar y era el doctor Alberto Casor Latay que ha fallecido recientemente y luego está la doctora Teresa Pasco que Tatiana recordará que nos llamó a algunas personas para que hiciéramos el INEM o sea para que quisiéramos el INEM para que nos pusiéramos la camiseta para que quisiéramos como dice Green poner el hombro hacer las cosas con garras con danas tenemos que enseñar a las personas a que no hay que hacer las cosas sino querer hacer las cosas o sea es algo que ya está dentro de un mundo o sea la innovación es buena pero tiene que ir de la mano de un trabajo de equipo acá el dinero solitario no va a ninguna parte solo sino que tenemos que formar escuela y ¿para qué? para comprender al otro para sonreír cuando hace falta para saber acoger o sea la mujer tiene un pequeño problema cuando es buena es buenísima pero cuando es mala es malísima o sea eso eso nos nos caracteriza a nosotras o sea sabemos y yo digo muchas veces a la gente a la que formo que tenemos que tener con perdón de los presentes un diplomado o un doctorado en idiotez o sea uno se tiene que hacer la sonza o sea uno tiene que dejar pasar dejar con elegancia muchas veces dejar cosas que no vienen al caso o sea ya pasó ya fue o sea uno tiene que continuar y ponerse nuevas metas hay una persona que ha escrito un libro que les recomiendo que se llama Usted Sociedad Anónima Usted S.A. que es Inés Temple y ella refiere en ese libro mucho del ser femenino o sea que el trabajo ya no es para toda la vida el trabajo es hasta que no es hasta que la muerte nos separe sino hasta que nos convenga a ambos entonces tenemos que ser empleables o sea las mujeres a veces nos podemos echar y es decir yo ya estoy tranquila en esto y eso tenemos que hacer llegar a las demás personas a las generaciones más jóvenes que tienen que ser fuertes que tienen que preguntarse todos los días al salir por la puerta del hospital al salir por la puerta del consultorio al salir de la clínica al salir de donde sea tienen que preguntarse qué he aportado hoy yo cuál es mi agenda para la próxima semana cuáles son mis metas para este mes cómo me veo yo dentro de acá cinco años cómo me veo yo de acá diez años en mi higiene nuclear en este momento tenemos no hay fármacos tenemos que luchar por donaciones porque el IPEN produzca nuevamente fármacos que gracias a Dios lo va a hacer pronto porque hay mujeres involucradas en la producción en hacer funcionar el liofilizador industrial entonces hay muchas mujeres en la planta de producción de radiosótopos que se sacan el ancho por trabajo por ese trabajo salen todos los días de su casa a las seis de la mañana y están volviendo siete de la noche por eso yo estoy aquí por eso renuncié al IPEN porque no tengo esa fortaleza o sea y eso es otra cosa importante cada uno tiene que saber reconocer sus propias limitaciones y finalmente corrección de estilo o sea la mujer tiene mejor ortografía que el varón eso es una eso es un extra que nos ha dado Dios entonces nosotras podemos en la investigación a la hora de redactar los artículos científicos ofrecernos para hacer la última corrección de estilo para los documentos normativos yo llevo dos años haciendo procesos normalizados de trabajo el macro el macro el no sé cuántos la norma no sé qué la guía no sé cuánto o sea he aprendido de mucha gente del segundo piso del INEM que estamos nosotras donde estamos gracias a ellas y a ellos o sea si no fuera por esos médicos y por esos personales que están en el segundo piso sacándose el alma por hacer documentos normativos no podríamos nosotros trabajar como institución y finalmente la filosofía de la vida de la mujer la mujer tiene que aportar feminidad tiene que aportar elegancia y aportar trascendencia o sea perdónenme que termine con esto pero Adela tiene un amigo muy cariñoso que es Sanjudo Estadeo yo tengo otras amigas y amigos que también son santos pues la mujer tiene que en el momento que el paciente lo requiere ir a lo trascendente no importa de la religión que sea el paciente o que sea el médico tiene que llegar a esa profundidad al final de la vida la mujer tiene que aliviar consolar estar dar la mano dar un cariño dar un beso dar una tranquilidad enamorar amar o sea esos son verbos que son femeninos y yo quiero con eso cerrar muchísimas gracias muchísimas gracias lindo mensaje doctora Morales siempre espectacular ahora tenemos a la doctora Silvia Necio ella es directiva del INEM del área médica y también es una oncóloga clínica muy reconocida en el tema de la investigación y todo ese trabajo que se hace para el desarrollo de los medicamentos a favor del paciente de repente la doctora Necio Sub nos puede decir desde la mirada de la mujer cómo podemos enfocar ese desarrollo clínico en la investigación cómo podemos impulsar y conectar también con la educación desde su mirada desde la especialidad que tiene ahora una representación importante en el control del cáncer en nuestro país gracias doctora por la presentación gracias Rosana por la introducción y doctora Adela por este margen histórico que uno realmente se siente orgulloso de lo que es del entorno en el cual participa y de lo que es y también me cojo un poco las palabras de nuestra querida doctora Greenlandia y ahora la doctora Rosana Morales de la fineza que tiene la mujer para percibir las cosas a mi me me parece curioso porque no se puede hablar de mujer si no hablamos de la existencia del varón o sea que es que es importante tenerlo presente para darnos cuenta de la de la de la de la roca que somos yo lo tengo muy claro tengo tres hijos varones más mi esposo son cuatro yo entonces es un poco más claro darme cuenta de la labor que uno tiene que descubrir cada día yo creo que uno de los datos más importantes del rol en la mujer y que me he dado cuenta en este tiempo de estar a cargo de la dirección o de que siempre llevada por varones o dentro de la sociedad peruana de oncología médica que siempre ha estado presidida por varones desde hace muchísimos años y que entre una mujer para trabajar en nivel educativo e investigación es una cosa fantástica porque bien decía la doctora rosana uno da pinceladas a las cosas que están sucediendo por la diríamos por la perspicacia que uno tiene para intuir no solo lo que falta sino darnos cuenta que aquello que falta es la posibilidad que sea un factor para construir entonces a mí me parece que este es un punto importante de partida es como si a veces los pacientes cuando te dicen gracias por venir a verme porque pienso que una mujer tiene más sensibilidad para trasladar una noticia de cáncer a un paciente o tiene más sensibilidad para entender al alumno o al residente o tiene más sensibilidad para darse cuenta de los factores que faltan en una en un proceso de investigación por otro lado viendo en la historia de la investigación y en la educación o sea ha sido un trabajo muy grande porque no no es sencillo posicionarse pero si es más sencillo posicionarse cuando uno tiene delante un mentor y muchas veces nosotros dentro de la oncología médica prácticamente la las tres residentes que nos hemos que he estado en el INEM mujeres hemos sido desde la promoción con la doctora Vidaurre y nosotros no nos hemos sentido menos sino hemos sido siempre detrás del mentor porque uno comienza a descubrir que es capaz de hacer más cosas de capaz de querer superar etcétera y comienza a descubrir que las debilidades también son oportunidades y yo creo que ahí está el punto de partida y la visión que tenemos 360 grados las mujeres si bien es cierto uno puede hablar de desproporciones desigualdad pero yo creo que también hay que darnos cuenta que es un poquito como un pretexto y un prejuicio porque uno tiene toda la posibilidad y uno tiene todas las herramientas y tiene todo todo el ambiente para descubrirnos que también podemos construir una ruta de tratamiento construir un proceso de estudiantes uno por ejemplo ve a la doctora Adela y la transformación de radioterapia es 80% femenino entonces le ha dado un matiz no porque el médico radioncólogo sea menos no es así sino que es importante el trabajo en equipo de las de los de las diferentes varón mujer etcétera lo mismo si se en oncología médica porque a nivel mundial sabemos que la relación es casi casi estamos casi 30% más de mujeres a nivel del mundo entonces es una oportunidad y yo lo veo como una una oportunidad es una cadena de relaciones entre todos los que existimos para descubrir que nuestras debilidades que nuestra insistencia porque somos tercas e insistentes no entendemos a veces muchos jefes nos dicen te estás equivocando y uno dice no quiero equivocarme para aprender no también incluso eso se vuelve una una oportunidad yo creo que que no hay este no hay no hay desigualdad al contrario es una complementariedad entre entre unos y otros y yo creo que esto nos ha ayudado a hacer investigación nos ha ayudado a hacer educación y ahora aprendiendo a hacer gestión gracias doctora siempre una visión clara que nos enseña y nos enfoca hacia dónde tenemos que avanzar ahora vamos con la doctora María Eugenia Lillén ella es cirujana de tórax de Lillén una especialidad muy compleja donde hay todavía bastantes varones con quien tiene que lidiar y abrirse paso si nos puedes contar cómo es esa experiencia de de esta interacción en la cirugía oncológica desde el rol de la mujer bueno espero que se me escuche bien no sé si el audio está correcto ok primero buenas a todos les agradezco para mí es un honor ustedes lo saben compartir esta noche con todas estas mujeres maravillosas que están en el panel no somos las únicas que representamos a neoplásticas o estamos en la parte oncológica decirles a los que están siguiéndonos que tenemos muchas más mujeres dentro que nos dice Gustavo también sean parte del panel pero no se puede vamos a ir variando poco a poco pero con respecto a lo que hago yo si es cierto como lo referían las proporciones en la parte oncológica dependiendo de la especialidad que tenemos muchas más mujeres hay ejemplo en la radioterapia radiología que también está empoderada con las mujeres hay una proporción como decía la doctora de un ya un 30 40% de que son mujeres en medicina oncológica pero en cirugía es algo diferente diferente pero también yo siempre sonrío porque me parece algo súper especial ¿no? un ejemplo es mi especialidad mi especialidad son más de 8 cirujanos en general oncólogos somos 80 de los cuales solamente hay 8 mujeres en la actualidad en especialidades una en abdomen 3 mujeres en especialidad de mama 2 que trabajan en especialidades quirúrgicas y yo que soy la unidad que estoy en todas entonces somos muy poquitas algunos pensarán que es súper difícil estar dentro de un mundo de cirujanos hombres yo les digo que no es así que más que difícil es la experiencia más linda que uno puede tener porque que no es que sea un mundo de hombres cada uno de nosotros yo creo que en cirugía no hay hombres ni mujeres cada uno de nosotros y esto lo digo para las mujeres cirujanas sobre todo que a veces creen que no pueden compatibilizar la carrera con ser mamás yo les digo yo soy mamá tengo dos hijos varones hermosos y realmente sí se puede yo pienso que si bien es cierto en la vida quirúrgica tal vez los varones a veces en nuestra formación pues somos mucho más exigentes o un poquito más oscos en nuestra forma de entrenarnos todo eso creo que es importante porque lo que hacen es hacernos madurar hacernos crecer espiritualmente pero creo que la mujer está diseñada en el mundo para poder desarrollar esta especialidad fabulosamente creo que yo he mostrado siendo una cirujana de toras que no es cuestión de fuerza no es cuestión de mecánica no es cuestión de tener un ser alto grande no es cuestión de técnica es cuestión de tener unas manos y una mente clara en lo que quiera ser uno que es arte dentro de un quirófano yo me apasiona lo que hago me apasiona y la pasión es lo más importante que puede mover a las mujeres dicen que las mujeres somos y los hombres son de mar es cierto justamente porque creo que ese plus que tenemos las mujeres de tener los sentimientos y el corazón a flor de piel hace que todo lo hagamos con mucha pasión yo creo que todas las mujeres son líderes y siempre lo hemos tenido desde que nacemos desde que estamos en el hogar las amas de casa son líderes desde que pueden hacer todo lo que hacen en las casas son líderes en cualquier lugar que estén lo que tiene que hacer una mujer es descubrir ese líder interno y sacarlo potenciarlo porque los límites solamente nos los ponemos nosotras mismas nosotras somos capaces de transformar el mundo y hacer todo lo que queramos solo debemos organizarnos como decía la doctora Morales no dejar de ser mujeres y cumplir nuestros roles en los cuales hemos venido a este mundo es difícil ser mamá y ser una cirujana una cirujana que le gusta mucho viajar entrenarse permanentemente capacitarse para lograr mantenerme en el estatus que pide una institución es imposible no si es factible pero creo que eso va de la mano y ahí también retomo las palabras de la doctora Silvia Necesú que no hay que olvidar que el varón que nos acompaña el esposo que nos acompaña es vital y fundamental para poder apoyarnos a poder avanzar creo que algo que a mí me ha funcionado y que creo que yo agradezco mucho es tener el respaldo de un esposo que realmente yo si yo no tuviera ese respaldo tal vez de la fortaleza de poder apoyarme de sentirse orgulloso de mí también creo que es importante la unión y la compatibilidad con la pareja y que esa persona que te acompañe que acompaña a una mujer sea ese punto de apoyo que te ayude siempre a no sentirte ni limitado ni mal porque estás desarrollando tu carrera y que a la vez se sienta súper orgulloso de lo que tú haces yo realmente les diría de que si las mujeres pueden ser cirujanos pues por supuesto en el mundo hay pocas cirujanas también no solo en el Perú se da en el mundo pero esto está cambiando en realidad ahora las cirujanas han invadido el mundo quirúrgico y realmente yo soy cada vez más feliz de acudir a eventos internacionales en los cuales hay mujeres fabulosas y cada vez son más entonces nada realmente todo depende de cómo uno tome las cosas en la vida y de cómo uno afronte y crezca interiormente y a la vez también indicarles de que nunca una mujer si quiere ser una líder innata debe dejar de prepararse constantemente y nunca tener miedo nunca a los retos ni tampoco a tener alguna responsabilidad con gestión porque las mujeres desde que nacemos somos gestoras nuestra mente nuestro cerebro está diseñado para hacer gestión permanentemente y por lo tanto esos retos nos permiten a nosotros solamente desarrollar habilidades que ya están dentro de nosotras y solo es cuestión de prepararse permanentemente y nunca dejar de entrenarse y aprender en el día a día de verdad muchísimas gracias por poder compartir con ustedes muchas gracias doctora Guillén siempre lindo escuchar ese mensaje de un liderazgo transformador que promueve la doctora Guillén y siempre haciendo nuevas técnicas y desarrollo de la innovación incluso cirugía personalizada o mínimamente invasiva y de precisión ahora vamos con la parte de nuestros niños vamos con la doctora Katy Ordóñez ella es pediatra oncóloga del INEN ahorita está en Estados Unidos haciendo un entrenamiento especializado en uno de los lugares más prestigiosos y para ella creo que ese ese desarrollo de la oncología pediátrica es parte de su vida y siempre también recordando a la doctora Teresa Pasco pionera de la oncología pediátrica en nuestro país Katy tus palabras muchas gracias a todas a todos bienvenidos gracias la verdad orgullosa de ser mujer feliz de compartir este forum y creo que ahora voy a terminar más orgullosa todavía bueno oncología pediátrica es es mi pasión realmente siempre quise ser médico y descubrí que quería ser pediatra cuando tuve el primer paciente niño que fallece en mis brazos y me marcó tanto que dije no esto es para mí o sea pediatría y el desafío que tenemos nosotras en oncología pediátrica es es grande es muy grande porque ustedes saben que nuestro enfoque va al binomio madre-niño familia-niño atendemos al niño pero en verdad atendemos a la familia y esto es doblemente desafiante porque hay que tener mucha paciencia mucha calidez mucho amor mucha compasión mucha tolerancia entonces esta parte tan importante que todas tenemos todas las mujeres como bien dijo la doctora todas lo han dicho tenemos esta sensibilidad esta intuición esto que nos da que nos que nos hace especiales en nuestra labor en nuestro día a día entonces quiero rescatar que para nosotras hacer oncología pediátrica pues realmente constituye llenar todo no solo la parte de ciencia que de hecho todas acá lo tenemos estamos capacitadas y nos seguimos capacitando con lo que es la razón la comprensión sino la sumación de esta ciencia de esta comprensión más esta sensibilidad esta intuición esta espiritualidad que de verdad esta ecuación lo que da es la verdadera relación humana en la atención de la medicina entonces para nosotros eso es maravilloso nosotras también en oncología pediátrica en INEM somos más mujeres somos la mayoría somos mujeres 80% si no me equivoco estamos por ahí en el Perú en general y eso también no se enorgullece seguimos comprometidas comprometidos y también esta parte de humanidad es lo que nos permitió de la mano de la doctora Tatiana formar este voluntariado de madres que ven en mi fondo de pantalla que es Corazones Dorados que de la mano de la doctora Vidal que nos ha ayudado mucho y también de nuestro jefe del departamento de pediatría damos acompañamiento y seguimiento a muchas familias en este proceso básicamente comprometidos con el tema de educación a las familias para poder empoderar a nuestras mamás a nuestros papás que son mujeres muchas todas las mamitas tenemos que darle todas las herramientas el conocimiento para que ellas también puedan salir adelante a enfrentar este caminar del cáncer en un niño que si en un adulto es duro y difícil pues en un niño lo es también mucho más entonces feliz orgullosa y de verdad salgo de esta potencia creo que más orgullosa de ser mujer y de poder compartir con todas ustedes gracias por la oportunidad muchísimas gracias doctora Ordóñez excelentes palabras de todo ese mensaje de la oncología pediátrica y de todas las que han participado el día de hoy todas son mujeres líderes que nos han ayudado a desarrollar el control del cáncer y nos siguen impulsando hacia más avance para ayudar a nuestros pacientes y sobre todo también enfocarnos en la prevención del cáncer la sociedad peruana de cancerología se siente orgullosa de todas ustedes y también todas las mujeres que son miembros de nuestra sociedad y ahora pasamos con el doctor Edgar Amorín que va a desarrollar una ceremonia muy especial porque hemos elegido a tres mujeres que nos van a representar ese liderazgo en este año a nombre de la sociedad peruana de cancerología doctora Amorín adelante muchas gracias y felicitaciones a todo este grupo de doctoras mujeres que hoy día estamos celebrando igual nosotros los varones el día internacional de la mujer en favor de ustedes y la verdad que este foro ha sido muy interesante creo que es el primero a nivel nacional que se hace desde el punto de vista oncológico lo estoy viendo y agradezco muchísimo esta deferencia hacia mi persona quizás no tan no merecida como ustedes piensan pero yo siempre digo bastante trabajo haz bien lo que hagas con excelencia y constancia y siempre conservando tu rol de mujer ok gracias 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 Greenlandia es un premio a tu trayectoria como dije igualmente con mucho cariño y aprecio a la sociedad peruana de cancerología quiero otorgar un desconocimiento a la autora de la heredia Zelaya por su destacada trayectoria igualmente como médico radio-oncólogo ha sido director ejecutivo del departamento de radiografía hoy en día y expresidente del cuerpo médico con notada profesional igualmente un diploma de reconocimiento para Adela con mucho aprecio y cariño muchas gracias Edgar por este por este reconocimiento creo que me siento muy halagada y con una linda sorpresa tenemos tantos años acá y en la institución y creo que estos son los momentos donde a una a una a una persona como yo y como todos los que estamos acá este nos emociona mucho ¿no? soy una mujer de carácter y creo que nuestra labor como mujeres directoras ahora y desde donde nos encontramos y las que no son y que de repente van a ser en cualquier momento nuestra labor es empoderar a las mujeres jóvenes que en este momento están dentro de nuestros departamentos agradezco muchísimo por haberme permitido estar en este evento tan bonito y y bueno nada más que agradecer a todas y felicitar a todas las brillantes doctoras que han participado y en especial a la doctora Tatiana gracias Edgar no hay por qué tu parecido reconocimiento mi querida Edita y finalmente a Rosana Morales Guzmán Barrón que igualmente es el merecido reconocimiento de parte de la Sociedad Peruana de Cancerología igual por su destacada labor en el orden personal profesional ella es una persona autoridad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia es profesora principal un diploma en reconocimiento a tu destacada labor para ti Rosana muchas gracias estoy solamente sorprendida pero yo lo que hago es lo que he dicho tratar de hacer lo que se debe de la mejor manera posible y que en eso me traten de seguir muchas y muchos muchísimas gracias bueno quiero finalizar solamente mi presentación porque en realidad es un privilegio estar con ustedes hoy día en representación del grupo de los varones médicos en favor de ustedes y que la verdad que este certamen es conmovedor a la vez de que significa el temple lo que significa un médico oncólogo mujer y obviamente la comunidad civil tiene un reconocimiento tremendamente importante probablemente porque la doctora mujer oncóloga es más intuitiva probablemente que el varón y algunos beneficios que eventualmente se han dicho esta noche son totalmente certeros muchas gracias a cada uno de ustedes por mi participación gracias Tatiana por permitirme estar en este foro muchísimas gracias doctora Morín un saludo muy especial y cariño para todas las premiadas del día de hoy y ahora queremos dar el pase al doctor Sandro Casavilca para las palabras de cierre doctor Casavilca muchas gracias doctora Vidaurre realmente que ha sido una jornada extraordinaria ¿no? que como un ponente desde el primer nivel son nuestras representantes femeninas dentro de la sociedad de cancerología y dentro de la institución las mujeres que día a día se enfrentan en la lucha contra el cáncer y nos acompañan en esta en esta empresa que es una empresa de todos los peruanos y de todos los seres humanos no me queda más que agradecer ¿no? al selecto panel ¿no? felicitar a nuestras doctoras ¿no? a todas realmente con 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 este gran premio que nos dan ellas ¿no? al acompañarnos día a día con sus enseñanzas y con sus distintas perspectivas y puntos de vista y no me quedaría nada más que agregar sino que agradecerles el gran honor de haber podido participar en esta reunión muchas gracias muchas gracias que pasen lindos momentos ya durante esto este día de la mujer todas las mujeres del control del cáncer y todas las mujeres de nuestro país y del mundo muchas gracias será hasta la próxima oportunidad saludos a todos gracias gracias un abrazo grande